Es un tanque que no sirve para contener oxígeno Nos vendieron un tanque de oxígeno Y resulta que es de helio Mientras tanto en el Tok Tok Yo siendo grosero con la cajera gótica de Starbucks Para que le escupa mi cabello Tu cociente intelectual debe ser de 160 Eres realmente una maravilla Gop Hola, bienvenidos a Misterios, misteriosamente misterioso Si hay 8 billones de personas en el planeta ¿Por qué Charlie D'Amelio? Tiene 11.3 billones de likes Misterios, misteriosamente misterioso Es que imprimen personas Misterios, misteriosamente misterioso Bikuti Lo peor es que hay personas que se lo preguntan sin sarcasmo Más misterioso que esto, pocas cosas El perro Otabat no existe El perro Otabat F***ing in and in optimum price Hola, oh Qué hábil Qué hábil, bro Trae más nitro el señor Ese güey conquistaría el mundo si quisiera, eh Pero no quiere No quiere el tremebundo Una entrada, por favor ¿Para qué película? Mientras tanto En los wifi que aparecen cerca a mi departamento Al del cuarto se le ponen los cuerdos Mámane No, anda, no Muerte a mis vecinos No pongan reggaetón, cabrón Doña Josefa pide Y no paga No puede hacer eso Está loco Lo tenemos que matar Me la comí Vegano cuando su hijo nace No No, anda Ni yo de nueve años Después de haberme puesto la crema de mi mamá Que dice Mírate diez años más joven Yo cuando veo a mi tío A ver, a ver, a ver ¿Quién me mandó este meme, ah? ¿Quién? Trabajamos Yo suponía Es igualita, bro Yo corriendo de un huérfano Después de decirle Que solo tienen nueve mandamientos No Frases para enamorar chiquititas Aunque tus ojos no fueran azules Me perdí en el cielo Que puedo encontrar en ellos Para atrapar a la maña Tienes que ser como la maña Tienes que ser como la maña Ahora sí agárrense las nalgas Verano en China Si tu hijo se pierde Debes olvidarlo Y dar a luz a otro niño A la bro A la banda David Montero O agarras al primero que veas Total Son todos iguales Son todos iguales ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo Pero me ofende muchísimo Este es un huevo que hervimos 12 Que ahora les voy a mostrar bien la yema Sí Vamos a mostrar bien la diferencia Este es un huevo que hervimos 15 minutos 15 minutos ¿Qué? ¿Qué? En otra round Dicioso En Bangladesh Un niño que jugaba a las escondidas Se ocultó en un contenedor Y terminó viajando miles de kilómetros Hasta llegar a Malasia Le dice Shazam A su profesor Para que le suba la calificación Lo reprueba por chistosito Yo viendo que mi amigo Se deja crecer el pelo Y muchas minas gustan de él Solo por verse estética El rollo Le está dando poderes Amiga ¿Te das cuenta que vivimos más que un hombre? Muy raro ¿no? Sí Muy raro Me pondré este traje Y tú me disparas Para ver si tengo sentido arácnido Va Me toca Netflix basado no existe El rey de la sombra Estoy basado Oye mi amor ¿Qué hiciste el otro día? Cacahuates Pues sí Puro comiendo cacahuates No manches Empieza la tercera guerra mundial Corre Ay Sebastián Oye mi amor Oye mi amor ¿Qué hiciste el otro día? Cacahuates Pues sí Puro comiendo cacahuates No manches Imagínate Imagínate llegar con una polera Que genial Que genial Que genial Que genial Que genial Lo van a ver Hola 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 Que acabo de ver Que acabo de ver Bala Fans de One Direction Cuando van a una dirección O no sé Mi grupo musical favorito No se separó Pasado Pasado Ah labrón Con esa propaganda Si voy al gym Manda Mamados Mándale informes Si les interesa una mamada No 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 ¡Suscríbete!